Así se bajaron las sabritas del avión, bien infladas, a punto de estallar. Ahora sí parece que traen un chorro de sabritas, pero no es puro aire. Esta viene más desinflada, pero igual trae aire. Sabritas traídas desde Mexicali. De Mexicali a Ciudad de México. Aquí estamos en la sala de espera del aeropuerto de Ciudad de México. Gracias por ver el video.